Música Cuanto amor te falta, sé que estás desesperado Ya nada de eso hay que no te hagas sentir frustrado Recuerdo ayer cuando no tenías nada ¿Qué puedo hacer para que no estés tan extrañado, vecino? Música No sabrás qué hacer con tu dolor Música Extrañamente libre Música Que nada de eso hay en vos Música De nada sale de tu corazón Música ¿Qué? ¿Qué ocurre? De la eterna represión Hoy te agota la mente Música 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 Tus viajes, a ninguna parte, te llevarán a desesperarte. Giraré mis sueños con vos. No dejas nada al amor. A la desgracia no le hace falta. Más tiempo para decirte qué es lo que te van a dar. En este espacio, andar a lo loco, no te hace falta, es para los otros. Así alargas la suerte del sistema. Y al lago de esas hadas no tendrás salida. No, 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 no.